¿Qué es lo que es tomar en este lugar? Acá yo no lo entiendo ¿Y quién más que vos sabe lo que vos? Sos a mí y más preguntas Y si no estás a toda represión La de hoy, sé que te perdimos Pero si puedes abrazar, gritar y sonreír Aún tú haces falta aquí Tú haces falta acá Tú me haces falta aquí Tú me haces falta aquí Tú me haces falta aquí ¿Y qué tan rápido? ¿Y por qué es feo vivir sin tener algo por lo cual no vivir? O sea, ¿para qué vivís? No, 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 no.